Nos saludamos vía telemática a Juan Manuel Crespo, el esbocero de la Fundación Pachamama. ¿Qué tal, Juan Manuel? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bien, importante que el país conozca. Ahora, tras el triunfo del sí en la consulta popular por Yasunidos, se ha generado la opinión de muchos expertos económicos y también constitucionalistas, principalmente por el tema de cómo va, en este caso, el nuevo gobierno lograr nuevas compensaciones para, en este caso, contrarrestar la salida del ITT en el país. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, Juan Manuel? Bueno, primero, antes que nada, creo que vale mucho la pena aclarar de que hemos vivido un evento histórico que va más allá de lo monetario y va más allá de los recursos financieros. Me parece que el hecho de que una consulta popular por voluntad y demanda de la sociedad civil haya triunfado el sí, marca una tendencia en el país y en la opinión pública que me parece que hay que recalcar. Ahora bien, respecto a lo que viene ahora, que es la salida, digamos, de la explotación petrolera en el bloque, viene un proceso de mucha vigilia de parte de la sociedad civil en la que tenemos que estar muy atentos a ver si se cumplen con los mandatos de la Corte Constitucional y con el mandato del pueblo ecuatoriano. Las estimaciones de los costos de Petroecuador no están del todo claras, tenemos algunas dudas respecto a cómo se plantearon estos costos, pero está claro que hay que ser muy cuidadosos en cuanto a la remediación y la reparación ambiental y social en la zona del bloque ITT. Entonces, ahora viene un proceso de vigilia. Nosotros como sociedad civil vamos a estar vigilantes y creemos y necesitamos del apoyo también de expertos en la materia para acompañar el proceso de terminación de la actividad petrolera en esta zona por voluntad popular. Ahora, Juan Manuel, desmantelar el bloque petrolero va a costar al país 600 millones de dólares y ya Petroecuador se pronunció manifestando de que no tiene esos fondos, incluso de que nunca estuvo en sus planes y también en su presupuesto desmantelar ya prácticamente el ITT. ¿No les preocupa a ustedes que quizás esto se extienda y que no cumplan, pues en este caso, con la consulta de salir realmente del área del ITT? Sí, claro que nos preocupa. Nos parece que es una irresponsabilidad de parte de la empresa petrolera el no poder cumplir con un mandato de la Corte Constitucional y más todavía del soberano del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, creemos que entenderíamos, digamos, la idea de que no existen los recursos actualmente, pero el Estado ecuatoriano tiene de dónde sacar recursos y sabemos que, por ejemplo, el Estado ecuatoriano ha exonerado de tributos en el año 2021 por más de 6 mil millones de dólares. Es decir, si solo recuperaríamos el 10% de esto, esas exoneraciones podríamos tener recursos de sobra para esto. Y además, podemos ir hacia otras lógicas, digamos, que no pasan solo por cerrar un pozo, no puede ser que colapse toda la economía petrolera. El petroecuador debe tener la capacidad y si en el corto plazo no es posible, debería alertar de esta situación a las instancias pertinentes. Pero yo creo que el Estado ecuatoriano está en una obligación ahora con su pueblo y es una obligación que la debe cumplir ante cualquier situación. Y yo creo que existen formas de buscar soluciones. Simplemente creo que hay una falta de voluntad también política en este caso. Ahora, quizás ustedes tienen conocimiento si dentro de esta área afectada, en este caso por la extracción del petróleo, si se ha realizado quizás un plan de remediación ambiental, reforestación y también de incentivos para las comunidades que quieran o no se van a afectar por la falta de empleos. Juan Manuel. Sin duda hay planificación y hay expertos en la materia que debemos contar con ellos en este proceso. Justamente la reparación y la remediación ambiental son fuentes de empleo, son nuevas fuentes de empleo que creemos que deben explorarse y sin lugar a duda van a ser necesarias muchas de las comunidades aledañas a la zona petrolera. Nosotros creemos que además el hecho de que estamos apostando como país a salir de una economía extractiva como la petrolera es porque apostamos por nuevas formas de economía. Y estas nuevas formas de economía pasan también por este tipo de actividades que son la remediación ambiental, la reparación, la reforestación, que pasa por lo que llamamos las bioeconomías. Y yo creo que además esto va a permitir en el mediano plazo transitar hacia economías que necesiten del bosque y la regeneración boscosa. Pero en el corto plazo, sin lugar a duda, un plan de remediación ambiental bien constituido con actores que conozcan la materia no le daría solo la responsabilidad a Petroecuador. Yo creo que aquí hay que abrir un frente amplio donde la sociedad civil pueda aportar, donde universidades y expertos puedan aportar. Puedan ser parte de no solo obedurías y observatorios ciudadanos que tienen que estar incluidos en este proceso, pero además donde haya comités específicos que tengan la capacidad también de tomar decisiones respecto a las operaciones que implican un cierre de este tipo. Pero si es que esto se va a hacer a puerta cerrada, desde Petroecuador como único responsable, temo mucho de que el proceso no va a ser del todo claro, al menos, y creería que hay posibilidades de buscar un plan bastante adecuado y bastante interesante en términos de que las personas que incluso estén perdiendo sus empleos en esta zona puedan ser parte de un proceso que no tomará, probablemente tomará más tiempo del sugerido por la Corte Constitucional. Pero creo que hay que hacerlo bien y responsablemente. Y si es que esto implica un poco más de tiempo, pues habrá que tomarse el tiempo necesario, pero siempre y cuando haya un apoyo y una vigilancia de expertos en la materia. Quizás, Juan Manuel, sea el momento para analizar, incluso discutir nuevos modelos de desarrollo económico para el país, que no dependen solamente de la extracción de petróleo. Exactamente. Yo creo que, digamos, que esta gran llamada del pueblo ecuatoriano, en amplia mayoría, digamos, casi el 60% del país, creo que nos ha dicho que estamos cansados del modelo actual. Creo que el modelo actual está agotado y no creo que es un tema ideológico, es un tema también de números y de realidades. La actividad petrolera en el país está en franca decadencia. Sabemos que no más allá de 10 años, probablemente el Ecuador va a pasar de ser un país exportador a ser un país importador de combustibles. Y esto nos tiene que ya marcar la necesidad y la urgencia de caminar hacia un post-extractivismo, como lo llamamos. Economías que superen esta visión del país producto, que siempre estamos exportando materia prima. El Ecuador, su mayor potencial es la biodiversidad y tenemos que entenderlo como una riqueza y un patrimonio único de los ecuatorianos. No podemos seguir destruyendo lo que nos hace diferentes y nos da un valor agregado a nuestra economía. Toda economía que esté basada en la reproducción de la vida en nuestro país va a ser una economía que tenga futuro. No solo porque el país lo necesita, sino porque el mundo lo demanda. Y cada vez más hay más demanda del planeta por este tipo de economías, las bioeconomías como se las denomina. Por ejemplo, el Ecuador, solo en temas de biodiversidad, de investigación de bioconocimientos y biodiversidad, no ha explorado más allá del 10 o 20% de su patrimonio natural. El potencial es gigante, digamos. No solo en áreas como el turismo o la investigación científica, sino que podemos apostar, por ejemplo, por ser un país agroecológico con una fuerte capacidad de darnos, de asegurarnos la soberanía alimentaria en este país. Tenemos un gran potencial, además de buscar nuevas economías de la conservación también. Los fondos climáticos y los fondos verdes, como se los llama, están en un auge en el planeta hoy por hoy. Por hoy hay una necesidad de supervivencia. Y nosotros como país tenemos unas condiciones muy únicas, muy particulares, que nos ponen a la vanguardia. Ahora, con esto de la consulta, incluso el mundo nos ha regresado a ver más que nunca. Y podríamos aprovechar un momento de coyuntura en el que ponemos al Ecuador como un país pionero en la conservación y en la regeneración de la vida. A propósito de lo que habla, ¿no? Y los emprendimientos que se están, pues, enfocados en la bioeconomía que ya se están dando en el país, como usted menciona, el ecoturismo. Y también, pues, destacar el desafío de tantos productores en el procesamiento, por ejemplo, de la guayusa para su exportación incluso. Y también, pues, asociaciones en el país que en la Amazonía principalmente también están dedicados a la exportación y al cultivo del café y del cacao también. Juan Manuel. Exactamente. Yo creo que hemos explorado muy poco todas estas economías aún. Son, digamos, economías periféricas en nuestros ingresos generales en el país. Pero yo creo que hay un gran potencial que ya existen muchas cooperativas, existen muchos emprendimientos, empresas que se han dedicado a estas áreas productivas con mucho éxito, digamos. Vemos grandes empresas que han crecido en los últimos 10 años en el tema de café, el tema de cacao, chocolate, el tema de vainilla, en el tema... Hay un sinnúmero de productos de la guayusa, como usted bien mencionó, que se podrían mejorar. Y sobre todo yo creo que es momento de dejar de pensar en que sean productos de exportación primaria, ¿no? Creo que en el país estamos en condiciones de generar valor agregado a estos productos y de darle otro nivel, digamos, de procesamiento que también genere otras economías, que nos genere cadenas productivas completas, desde los productores hasta la industria que podría estar involucrada en estas economías. Yo creo que es momento de salir, creo que esta es una oportunidad que nos da la historia para salir de alguna forma de esta lógica primaria exportadora, que creo que no es solo el tema del extractivismo, sino de unas economías fundamentadas en pensar que somos un país exportador de materia prima. Yo creo que ahí está la clave en que estas bioeconomías funcionan y tienen mucho mayor rédito, siempre y cuando sepamos aprovecharlas en términos de valor agregado, ¿no? Y de cadenas productivas. Ahora, Juan Manuel, estos proyectos, estos productos que incluso usted los menciona, ¿han logrado quizás captar el interés del inversionista internacional? ¿Tienen un acercamiento con ellos? Sin duda, sin duda. Existen grandes potenciales, por ejemplo, en áreas como el chocolate, la vainilla, la guayusa, por ejemplo, que son productos que se dan en la Amazonía, hablando de estos específicamente, donde hay grandes intereses, ¿no? Incluso de empresas transnacionales que les interesa llevarse productos ya procesados hasta cierto nivel para ellos poder darle un toque final, ¿no? Pero existe una economía amplia que nosotros estamos impulsando también. Creemos que es la apuesta que el país debe hacer de aquí en el mediano plazo, porque esto es una cuestión de urgencia, ¿no? El país no puede caer en el vacío de lo que pueda dejar, por ejemplo, la actividad petrolera o la actividad minera. Nosotros somos conscientes de que esto debe venir con un claro plan de transición. Lo que sí sabemos es que el país debe dar un mensaje claro al mundo. Y en este sentido, el hecho de que el Estado ecuatoriano no quiera reconocer o ponga trabas a reconocer la voluntad popular nos preocupa mucho, porque justamente si el Estado ecuatoriano tomara esta oportunidad como un claro mensaje de transición económico, yo creo que muchos más inversionistas extranjeros en estas líneas de las bioeconomías podrían tener mucha más claridad. Ahora existe esta incertidumbre, ¿no? De decir si esto va a ser un paso real, si es un paso simbólico. Yo creo que es momento de dar un mensaje claro al mundo de que el Ecuador está decidido primero a caminar esta transición, primero a aceptar los resultados de la consulta popular, luego a caminar hacia una transición y que está dispuesto incluso a invertir en estas nuevas economías. Yo creo que esa apuesta es una apuesta que falta y nos ha hecho mucha falta desde el Estado, desde el sector público, apostar y creer en estas otras economías. Hasta ahora lo único que se ha desarrollado es por voluntad de los productores, por voluntad de organismos de sociedad civil, de cooperantes internacionales, pero creemos que hace mucha falta que el Estado también ponga sus ojos sobre estas otras economías, más allá de las economías extractivas. Juan Manuel, lo que sí es cierto es que el próximo gobierno deberá buscar nuevas medidas, en este caso fiscales, para que principalmente todos los ecuatorianos no tengan que soportar quizás nuevas cargas tributarias, inclusive reducción a los subsidios, a los combustibles. Ojalá que esto no suceda y que realmente logren pues quizás afianzarse con estas propuestas de bioeconomía como usted bien los menciona. Gracias por habernos acompañado, Juan Manuel. Le agradezco a usted por el espacio. Buen día. Buen día también por usted. Este fue el diálogo junto a Juan Manuel Crespo, quien es vocero de la Fundación Pachamama.